Estamos con Mariana Vega Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Qué gusto tenerte por acá, qué gusto escuchar tu música Una propuesta muy fresca, que además ha sido muy bien recibida aquí en México Ay, muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes Y sí, muy bonito el recibimiento que me han dado en México, así que muy agradecida Tú eres de Caracas De Caracas, Venezuela, sí señor Oye, y ya estás erradicando aquí en México Ya estoy aquí, llevo desde septiembre Empezamos con el primer sencillo que se llamó Contigo El segundo no me queda nada Y ahora vamos con el tercero que se llama Háblame Bueno, cuéntame, porque es tu segundo disco El primero que sale aquí en nuestro país Pero el disco anterior fue un exitazo Porque de hecho fue tema de novelas Que tuvieron también unos logros y unos ratings impresionantes Mira, en Venezuela, gracias a Dios, he tenido muchísimo apoyo Lanzamos el primer disco Tres temas de este disco fueron temas de telenovelas Llegamos a disco de platino Y entonces decidimos venirnos a México a probar suerte por acá Pues es una plataforma musical muy importante para toda Latinoamérica Así que muy contenta de estar acá Tú escribes tus canciones Así es Eres toda una poeta Una poetiza Bueno, no lo sé, ya me dirás tú cuando las oí No, ya lo has escuchado Por eso te lo digo Ay, muchas gracias Me encanta, sí, me encanta componer Creo que aparte de interpretar tus temas Hacen que lleguen mucho más directos Oye, pues ahí está la guitarra Que la verdad Ha funcionado muy bien tu disco Lo escuchamos ya en la radio Vemos mucho el video aquí en Nexa TV, obviamente Y este, pues vamos a escuchar Claro Es tanto un pedacito de No me queda nada Te vi empacando todo en cacas de cartón No hace falta que expliques cuál es la razón Te vi mirar al cuarto y a tu alrededor Pongo la última vez que les dirás adiós Te vi mirar las fotos aquellas de los dos Con algo de nostalgia y algo de rencor Debí cerrar la puerta que en verdad no cerró Porque dejaste la llave frente al televisor Y yo no sé qué decir ni qué hacer Solo tengo claro que Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la esperanza y pierdo el control Está muy bien hecho, muy bien producido Y me gusta mucho la lírica Porque al final de cuentas son letras Que cada una tiene algo interesante O sea, son de esas letras que te sientes acompañado Te sientes entendido de ciertas maneras Y yo quiero aclararle también a la gente Que Mariana estuvo cantando con los micrófonos Con los que yo hablo O sea, no es un micrófono arreglado Para que subiera una voz espectacular Ni nada Y se escuchaba increíble Qué fantástica Qué buena tesitura de voz Qué buena tesitura de voz Qué espectacular ¿No haces locución tú? No, pero podría empezar Por si quieres Es que ya queremos correr ese animal Gracias Qué lindo No podría ser Porque la voz afortunadamente no se ve Y Mariana con lo guapa que es Tendría que verla la gente Ah, eso sí Eso sí Oye, hay presentaciones Ahorita estás en pura promoción ¿Qué pasa? Pura promoción, así es Vamos a seguir ahora promocionando El tercer puntillo Háblame Pero bueno, pueden entrar a la página web Marianavega.com.mx Y ahí está toda la información De dónde estaremos más adelante Oye, Mariana ¿Tienes tiempito? Sí Es que te queremos invitar a ver Los videos del shock Vamos Fíjate nada más Cosas simpáticas que pasan en este mundo En este mundo tan loco No se vaya a espantar Porque son muy shockerados No, está tranquilo A ver, Mariana Describe Échate tu palomazo Describe Un hombre en la cuerda flojada Y... Mira lo que hace Mira lo que hace No, no, no Lo que hace es impresionante ¡Ay, ay, ay! ¡Ve! Temió su virilidad Pero no una ni dos Ni tres ni cuatro veces Es... Oye Es a propósito o no le atina No, bueno, no sé ¿A qué le va a atinar vos? Pero esas sí son bolas O bueno, ya no queda Ahora sí que ya no queda nada Ya, ya, ya Ya no queda nada Ya no le queda nada Ya no le queda nada Lo deberías de contratar para uno de tus shows Imagínate, estás cantando y este cuate brincando atrás ¡Ay, Dios! Sería un performance muy interesante ¿Cómo le escribiría una canción a eso? ¡No, no, no! Bueno, y aquí vamos La fuerza del brazo de este hombre Así preparo yo mis locuciones ¡Ajá! ¡Anda, sí! ¡Veas! 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 Mira nada más la fuerza, ¿eh? ¡Wow! En un bracito ¡Eso! Fíjate, ¿será verdad esto, no? Sí, 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 hay gente Yo lo hacía en la primaria Sí, entonces en la primaria ¿Cómo ves, Mariana? No sé si será verdad Parece un truco Parece truco, ¿verdad? Se me hace que estamos engañando Es como un loop Muchas veces lo está haciendo como un loop Sí, ya no es real, ¿verdad? Tanto Sí, sí, sí Así que una trompetilla A ver qué pasa aquí ¡Por gandalla! ¡Por gandalla! Eso le pasa, claro que sí Sí, sí, sí Le tira una patada Bueno, nos informan ahorita que a través de Twitter ¿Tú tienes Twitter, Mariana? Así es ¿Cuál es Twitter? Arroa Mariana Vega Bueno, que hay otros famosos que están haciendo una cadena de oración Para apoyar a Kalimba Y pedirle que este caso se resuelva bien Y obviamente a su favor ahorita a través del Twitter ¿Tú has usado también tu Twitter para algo en específico? Promover algo ¿Cómo lo sientes tú el Twitter? Bueno, creo que es una herramienta maravillosa para cualquier artista La manera de llegarle a tu público directamente Y escuchar sus opiniones en vivo y directo Me encanta Y la verdad me parece muy bonito que los artistas se unan apoyándose entre ellos Pues sí, que yo creo que aquí lo que vamos a pedir porque haya justicia No es que nada Digo, sin juzgar nosotros Que la justicia se encargue de eso Bueno, pues algo que recuerdes así similar en tu país No, en mi país Para nada No, la verdad no recuerdo en este momento Pero bueno, es muy triste la situación Ojalá se resuelva pronto ¿Cómo está el presidente de por allá? No, no lo sé No te pongas por ahí No, bueno, no No voy a opinar Es que le gusta mucho cantar, ¿no? ¿Desde cuándo toca guitarra, Manila? Cuéntame, la guitarra ¿Desde cuándo? Desde que tenía 15 años ¿Cómo verás? O sea, como 15 días Es que como le gusta cantar al presidente Chávez Y dije, ah, pues lo mismo Ya estás Se echas tus rolas Lo mismo Ahorita vas a estar Ahorita vas a estar un tiempo aquí viviendo con nosotros Digo, en México Sí, me voy a quedar hasta mayo Me voy a quedar todo corrido Así que voy a aprender a hablar mexicano Mexicano, güey, ¿no? Oye, a mí la verdad es que la canción de Contigo me gusta mucho Ay, muchas gracias Serías tan amable así Digo, perdón, yo sé que ya me sentí así como de que Perdón, ¿podrías regalarnos un caso? Voy a empezar a pedir las aguas de Jamaica Sí, ya me sentí así como si estuviera Es que esta canción es hermosa Escuchen esto No quiero una cuenta regresiva Ni hacer lo mismo distinto No quiero la misma vida Pero quiero el mismo instinto Yo quiero empezar de cero Y obedecer al destino Volar aunque no haya cielo Y reencontrarme contigo Y quiero esta misma alma Para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Y los tienes a todos como una manza fieras O sea, los cámaras están Mira, soltó uno más Soltó la cámara y mira así Embelezado Porque es una bola de macuarros Siempre andan a nadie Siendo quien sabe qué Y ahorita todos Pero babeando por ti Oye, María, si estás viviendo en México ¿Qué pasa con lo sentimental? ¿Qué pasa con? ¿Había pareja ya? ¿O te lo trajiste para acá? Estoy casada y no puede estar conmigo todos los días Así que ando un poco de... Pero bueno, eso inspira a la hora de componernos Ya me da mucha canción ¿Tu marido se quedó por allá? No, no, no Pues así es la vida Así es la vida No me quejó No me quejó Estoy haciendo lo que me gusta ¿Cómo te has sentido recibir aquí en el país? Ay, súper bien, de verdad Creo que es un público súper culto Tienen muchísimo talento local Y de todos los géneros Así que sentir que lo reciben a uno también es un honor Así que muchas gracias Además estás con una disquera buena, ¿no? Importante Estás con Warner, ¿no? No, con un equipo Ya no estoy con Warner Ah, no estás con Warner ¿Con quién? Con Zaytrak Ah, con Zaytrak, ok Bueno, un equipo, sí Un equipo maravilloso Y bueno, creen mucho en el proyecto Así que vamos Hay un tema, sí, que no sea tan maladón Más alegrón para despedir el programa Después de tanta noticia trágica con Kalimba ¿Algo más movidito? Claro Por supuesto ¿Cuál es? Nada más Ya te dejimos aquí como cancionero No, parece maravilloso A ver, les voy a cantar Pues bueno, la canción no me queda nada Que es un poquito más movidita Cierro con el colo de la canción Ok No, tú échale Y fíjate Y ya con eso despedimos el programa Ya, sí, nos vamos a escuchar Así que ¿Qué mejor me va a despedir? Despedimos Si pierdo la calma Y pierdo el control Ya no me queda nada No me queda nada No 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 Y bueno, gracias a Mariana Vegas Mañana tendremos más información sobre el caso Kalimba Y mucha, mucha, mucha información Nueve de la noche, hasta entonces Pásenla muy bien Disco, padrísimo Mariana Vega Increíble Muchas gracias Con estos micrófonos Compren el disco Bola de Macuarros Y entran a su página MarianaVega.com, por favor Están tomando una fotografía Ya no nos ven, pero sí nos oyen Adiós Sigue en 52MX Hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.